Bien, vamos a ver quién ganó, la gente votó por Telemundo PR.com y se van a buscar 200 dólares, ¿cierto? 200 dólares los tenemos aquí. Bueno, ¿quién es el ganador de Como Canto? Por un 70% de votaciones, la número uno, Aranza, no podía aceptarlo, ella es la ganadora, 200 dólares. Muchas gracias a Topito Floyd, también a Clock Domi, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches a ustedes. Pero ahora vamos a ver quién va a ganar en la chancleta de mamá. Yo tengo aquí un experto que le han entrado a chancletazos toda la vida. Jaycee, vengan un momentito, rapidito. Jaycee, Jaydee, mira Jaycee, vamos a hacer una prueba. A ti que te han entrado a chancletazos toda la vida, vamos a tirarla porque yo sé que tú eres el profesional para que la gente sepa en casa y también aquí en el estudio qué es lo que tienen que hacer, que es tirar la chancleta y que caiga encima de la mesa. Vamos a ver, 3, 2, 1, vamos a ver. Oye, pero ese es él. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, se llevan 200 dólares. 400 dólares. Gracias, Jaydee. 200 dólares de la semana pasada, del lunes pasado y ahora 200 dólares de hoy son 400 dólares. Comenzamos con Luis. Dime, Luis, tira ahí en la chancleta, vamos a ver. Tira la chancleta ahí. ¡Ey, Luis! Se fue. Se fue. Una nada más, Luis. Una nada más. ¿Con quién pasamos aquí ahora? Mira, cuidado que no le dan un chancletazo a Natalia. ¿Cuál es tu nombre? Josué. Josué, tira la chancleta, a ver si te gana esos 400 dólares. ¡Oye, pero a ella! No le tires la chancleta a ella. Vamos para la tercera participante, ¿cuál es tu nombre? Fresh Marie. Fresh Marie, tira la chancleta, vamos. Protégete, Natalia, protégete. 400 dólares, ahí va. Casi, casi. Ok, vamos para la próxima. Mónica. Mónica, ok, Mónica, importante, Mónica. Tiene que caer encima de la mesa, como sea, como sea, olvídese de eso. Pero que caiga encima de la mesa son 400 dólares que te puedes llevar. Tire para adelante, que no se caiga. Que es importante que caiga y se quede. Oye, que estuviste cerca, vamos con el caballero aquí. ¿Cuál es su nombre? Ove. ¿De dónde? De agua. ¿Necesitas 400 dólares? Uva. Que si son uva. Vamos a tirar la chancleta ahí, que yo estoy seguro que esos 400 son para ti. Que caiga encima y se quede. Ay, bendito. Ay, bendito. Bueno, vamos con el hombre aquí. Saludo. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo. Que caiga la chancleta encima y te llevas 400 dólares. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso en cualquier liga es un honrón, finito. Eso en cualquier liga es un honrón. Héctor. ¿Cuál color te gusta? ¿Cuál te llena más? La rosita, la azul. La rosita. La rosita con azul. Esa la llena de confianza. Vamos a ver. La chancleta de mamá. 400 dólares. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué rayos! Por poco llega el otro estudio. River, River. Alexander. La chancleta, tráemela, que está en Plaza Las Américas, en el parque, en el multipiso. Tírala. Vamos a ver. Vamos para encima. Que caiga arriba. 400 dólares te doy. ¡Ah! ¡Ah! Cercita, certita. Bien cerca, bien cerca. Un poquito. ¿Cuál es tu nombre? Ramo Luis. Ramo Luis, tírala la chancleta, que caiga encima. Vamos a ver. Gracias, Ramo Luis. Muy lejos, muy lejos. Yara, a ver si tienes la oportunidad, Yara. Yara, tira, que caiga encima. ¡No! Oye, son 400 dólares. ¿Cómo es posible que la van a tirar para la... Concéntrense, que caiga encima ahí de la mesa. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis. Esos 400 dólares son tuyos. Yo te veo con ganas de 400 dólares en este momento. Que caiga encima de la mesa, Luis. Que caiga... Que Tatín no te interrumpa. Concéntrate. Vamos. Ay, bendito sea, Dios. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis también, Luis. La amarilla es la que te gusta. Te sientes en confianza con la amarilla. Como un fripi, como un fripi. Que caiga encima, por favor, Luis. Que caiga encima, que yo quiero regalarte esos 400 dólares. Son tuyos. ¡Son tuyos! ¡Ay! Ah, bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Martín. Bueno, vamos, tira ahí. ¿Cuál te gusta? La verde, la rosita. ¿Cuál te gusta? Con calma. ¿Pero para dónde? Le dio a Coyote, a nuestro técnico. Bendito sea Dios. Esa condi iba a regañar a los nenes. Le daba a los nenes de la vecina. Sí. Mira, ella en las pruebas la ha puesto arriba. Vamos a tratar... Vamos a tratar... Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo la pongo y yo me llevo los 200, ¿verdad? No, son 400. Compártalos, compá, siento. Yo, podemos... Podemos darte un sandwichito de mezcla o algo así. No sé, no sé. Tírala, tírala ahí. Vamos a ver. Ay, bendito. Vamos a ver yo. ¿Va a tirar otro? Pero... Ay, bendito sea Dios. Espera, va a tirar otro. Tira la oportunidad, dale. Tira, tira, tira otra vez. Vamos a ver. ¿Nos vamos? No, bendito. Vamos con los muchachos. Ya, ya le... Rafael. Rafael, ya está ready. Ya está Rafael. Ay, Natalia, Natalia, Natalia. Dios sea Dios. Bueno, señoras y señores, lo próximo es Atlón y también un poquito tuyo a las 10 y media. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!